Vos nombraste en esta charla dos veces la palabra felicidad y eso es correcto. Porque el estrés, si es igual a sufrimiento, lo contrario se llama felicidad. La pregunta es, ¿existe la felicidad? Utópicamente un montón de gente va a decir que no. La realidad es que la felicidad existe y se mide. Se llama médicamente bienestar subjetivo percibido y se mide en el mundo entero. Y cada persona tiene distintas condiciones de bienestar, de acuerdo a su calidad de vida. No nivel de vida. De acuerdo a su calidad de vida, no a su nivel de vida. Nivel de vida si tenés un millón de dólares. Calidad de vida si disfrutás lo que tenés. Nivel de vida es una posesión o algo. Pero la calidad es una diferencia entre tu expectativa sobre determinadas variables, lo que decías de la vida, y tu realidad vivencial. Si la diferencia entre tu realidad vivencial y a lo que aspiras es muy alta, esto determina esta diferencia, una baja calidad de vida. Explícamelo eso, eso último, ¿cómo es? Sin mi expectativa, ¿cómo es? En el Hospital Central Municipal de San Isidro hacemos un test que se llama índice de calidad de vida a todos los pacientes que atendemos en el servicio de medicina del estrés. Y una de las cosas que medimos es calidad de vida. Calidad de vida es que tan contento estás con tu realidad vivencial. Si vos, esta es tu realidad vivencial, objetivamente, cuando vos la analizás, pero vos querés tener esto de dinero, esto de éxito, esto de aquello, esto del otro, y la diferencia es muy alta, este delta o esta diferencia te va a dar un grado de insatisfacción que determina calidad de vida baja. Hay algo que es la U de la felicidad. Esto se midió en el mundo entero. ¿Se puede enfocar? Sí, claro, ahí lo tenemos. La U de la felicidad. En términos generales, las personas más felices son alrededor de los 20 años, porque a los 20 años tenés un futuro, tenés sueños, tenés un montón de cosas por construir. Después viene la realidad. Entre los 40 y 50, vamos a poner acá, 40 y 50, las cuestiones se complicaron un poco más. Sos muy malo, Doc. Sos bravo, ¿eh? Sos bravo. No mates al mensajero. No, no mates al mensajero. Estás en el medio. Estás en el medio. Sí, sí, sí. Yo tengo 46. Entre 40 y 50 me empezaron a aparecer un montón de quilombo que yo veo que me generan infelicidad. Yo creo que los de mi generación que están viendo al otro lado pueden tener 38, pueden tener 53, pero están en este rango. Es decir, tiene razón el Doc. Qué linda que era la vida a los 20, 22, 23. Pero hay una buena noticia. Hay una muy buena noticia. Empieza a ser mejor de acá para arriba. Me jodés. Sí. El auge de la felicidad significa que el bienestar puede estar entre los 60 y 70 para arriba. Porque, ¿sabés qué? Llega el momento en que valorás lo que tenés. No querés tener más. Te alcanzan los pocos amigos que tenés. La expectativa de vida es otra. Vivís el tiempo presente. Pasaste un montón de cosas. No, yo te voy a decir una cosa. Acá hay que dejar de querer más. No acá. Para mí, entre los 40 y los 50, el momento de buscar la tranquilidad, que si podés encontrar la estabilidad para ya encarar esta curva hacia tus 70, 75. La vida es un proyecto de una construcción. La auge de la felicidad mide exactamente que es más feliz entre a los 20 y a los 60. A los 60 ves las cosas distintas. Empezás a valorar lo que tenés. Empezás a darte cuenta lo que te queda. Valorás el tiempo presente. Empieza a aparecer la perspectiva de un fin y empieza a aparecer la perspectiva de la vivencia del momento presente. No me puedo imaginar cómo sería empezar a vivenciar el fin. Acá razonamos mucho. Pará. Mirá, mirá lo que está diciendo el doc. Entre los 40 y los 50, razonamos... Uy, tenés razón. Acá estamos llenos de preguntas. Acá sentimos más. Por eso, ahí pongo, en emoción y sentimientos, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan.